Arranca los competidores de la tercera competencia, retrasan la partida, el 4-1 en Gat, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte exterior de la cancha, Cachuray Faye a tomar la punta, ataca Personal Meadows, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero Verjanú, en el cuarto entre ellos aparece Strong Ending, luego trata de movilizarse el callo Caching Fish, mientras que el número 4-1 en Gat está en la última colocación, Verjanú pegadito a la baranda, desplaza y se va a la punta, ya tiene tropiezos, el jinete del 5 se queda en el cuarto lugar, ataca por fuera Cachuray Faye a Verjanú, en el tercero se queda Personal Meadows, en el cuarto Strong Ending con tropiezos, al quinto mejora bastante por dentro el callo Union Gat, y se ha quedado el 1 Caching Fish en el último lugar, 22-1 el parcial para los primeros 400 metros, Verjanú se defiende en punta, ataca Cachuray Faye por la parte externa, al tercero viene pasando Union Gat, en el cuarto lo viene haciendo por la parte externa Caching Fish, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, 45-3 para la media milla, Verjanú se defiende, ataca Cachuray Faye, y el caballo Union Gat mejora mucho, pegadito a la baranda por la parte interna, dominando Cachuray Faye en la prueba, ataca Union Gat por la parte externa, no se abre y se va contra el puntero, Union Gat por la parte externa, un cuerpo, Union Gat inmenso, lo va a pasar de viaje con Morelos, gana Union Gat. Segundo Cachuray Faye, tercero Verjanú, cuarto para Strong Ending. Libertad lipía, tercero Verjanú, rien de hecho. Final例, Tachuray